bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si hoy os traigo entre las noticias imprescindibles de las últimas horas destacando por un lado que amazon repito amazon ha listado dos modelos de playstation 5 cuidado aquí que podemos tener pistas significativas y por otro lado en el territorio microsoft dos aspectos importantes uno es recordatorio una vez más y esto parece ser que es casi todos los meses de que es un imprescindible complemento para el mundo del videojuego ya sea tanto en las plataformas de expos como en las plataformas de pc y por otro lado la confirmación total y absoluta de que hellblade 2 correrá en el unreal engine 5 y que microsoft pondrá toda la carne en el asador en ese proyecto así que estaremos ante un súper triple así que si os parece vamos a meter esa materia comenzamos nuevos videojuegos se unen al catálogo de lesión impas donde destacan títulos como kingdom hers 1.5 y 2.5 con también este rollo del 2.8 ya sabéis que aquí esta numeración no pues nos hace un bueno nos deja un poco locos la verdad no todos estos videojuegos que estuvieron a caballo entre las portátiles las de sobremesa que sí que en una cronología muy compleja de la mano de una saga que hay que decirlo narrativamente es sublime y por otro lado tenemos no man's sky estos dos digamos son los pesos pesados pero tenemos muchos títulos más que entran y también hay que decirlo algunos que salen microsoft anuncia una importante oleada de juegos que llegarán a este servicio 8 juegos se incorporan tanto para consola como para pc con algunas diferencias entre ellos también hay que decirlo que no se me olvide se encuentra también el spin-off de the witcher throne baker videojuego basado también en lo que sería gwen que ya sabéis que tiene su propia historia vamos con el listado de juegos el día 11 se incorporan battle flight gothic armada 2 battle tech dungeon of endless este llegará tanto consolas como pc los dos que os he dicho anteriormente se me olvidado llegarán a pc tenemos kingdom hearts 1.5 y 2.5 remix que llegará a consola y por supuesto el 2.8 también final chapter prologue que también llegará a consola en el caso de no man's sky compartirá el xbox game pass de pc con el xbox game pass de consola luego tenemos dos más el día 18 los cuales vuelvo a repetirlo tenemos este the witcher tales esta especie de spin-off y también tenemos branch tale remastered luego si entramos digamos en los videojuegos que se van del servicio tenemos 10 entre ellos book of demons ever space resident evil revelation riptid gp renegade river bond es maros 3 superhot super market the last door season 2 the stream of the wine recordar que este servicio es básicamente la apuesta de microsoft por el futuro parece ser que este va a ser el núcleo central donde van a girar todas sus plataformas de su ecosistema por consiguiente entiendo que se está apostando tanto por él pero hay que admitir que le echan leña al fuego con tanta regularidad y con tanta maestría que es bueno que lo destaquemos y sobre todo que lo disfrutemos continuamos con ninja theory con hair blade 2 y con ese motor de epic ya sabéis el un real en 5 que confirma la presencia en dicho videojuego algo que era de esperar porque una de las cosas que nos explicó epic que todos los videojuegos que estuvieran desarrollando con el un real 4 y van a ser fácilmente escalables al 5 por consiguiente también hay que decir que como otro detalle adicional este videojuego va a superar la barrera del 2021 finales ya que es ahí donde este motor ya se podrá disfrutar de manera nativa en los diferentes videojuegos dicho esto vamos a profundizar también en lo que ha dicho microsoft porque ya no sólo ha hablado de un real en 5 sino que ha hablado de que este título va a correr con la máxima potencia posible de la consola xbox series x vamos allá el título de ninja theory autores de juegos como dmc o slaved es la segunda parte del memorable hellblade senuas sacrif que salió en 2017 y promete llevar todavía un paso más allá el aspecto gráfico de aquel videojuego gracias a la opción de la tecnología de epic games recordar que la primera entrega que nadie se confunda era básicamente ninja theory desarrollando un videojuego independiente por consiguiente iba a caballo entre el indie y el doble a nada que ver con este futuro videojuego que va a ir de la mano de la financiación de microsoft donde vamos a poder ver un super triple a vamos con palabras textuales de microsoft el poderío de xbox series x fue demostrado en primera instancia cuando se presentó senuas saga hellblade 2 el equipo construirá el juego en base al un real 5 y se apoyará en el poderío de xbox series x para llevar a la saga hellblade a niveles nunca antes vistos el material que se mostró en su momento fue capturado con el motor del juego y refleja el poder de los desarrolladores tienen en la futura consola todo esto lo han explicado dentro de un texto en el que se destacan las funcionabilidades como el direct x el ray 3 y la resolución 4k y la tasa de imágenes por segundo que pueden alcanzarse hasta los 120 gracias a ese hardware podrán crear nuevos universos experiencias y juegos de formas nunca antes imaginables en lo personal es un videojuego que me ilusiona mucho lo dicho por el tiempo por pasiva aquí en el canal no esos estudios que vamos a decir independientes que trabajaban con tanto talento ya sabéis que ninja theory pues llegaba a acuerdos con algunas compañías por ejemplo me viene a la cabeza cap con no para desarrollar aquella especie de reboot de in the day in my cry y lo hicieron con maestría no este ejemplo que tenéis en pantalla este videojuego que dieron vida no este hellblade que realmente fue una pequeña revolución un poco dentro de lo que es el panorama independiente porque dieron un pasito adelante interesante sí que es verdad que luego el juego no era perfecto en todos los aspectos vales sí que es verdad que tiene apuntes como muy repetitivos sí que es verdad que habían cosillas como el combate que se podía pulir más si me apuráis pero sí que es verdad que el juego desprendía magia por todos los costados y ese audio que tenía esa profundidad de verdad que a mí me enamoró seguimos para bingo amazon uca ha publicado sin querer la ficha de una versión de ps5 con 2 terabytes de memoria interna cabe recordar que la consola base cuyas especificaciones técnicas ya se presentaron la compañía en su momento tendría un almacenamiento de 825 gigabytes lo cual confirma un segundo modelo eso sí esta versión que contaría con más del doble de memoria interna que la versión de ps5 que ya conocemos en la ficha de amazon aparece también un precio de 600 libras si este modelo es un modelo superior al básico de esos 825 gigas de almacenamiento podríamos concluir que ps5 saldrá a la venta con al menos dos versiones una con dos teras de almacenamiento por 600 libras cuidado que es un precio muy caro y otra con la mitad de memoria interna pero con un precio inferior probablemente alrededor de unas 500 libras poco después se ha filtrado también una versión más de ps5 este otro modelo contará según la ficha de amazon con un almacenamiento interno de un tera y que su precio contaría cerca de unas 599 libras algo que ya podemos ver que no nos cuadra mucho no es decir si el de 2 teras eran 600 libras el de un tera son 600 el y el que nos presentaron un día de 800 y pico eran 500 libras no hay algo que no cuadra y no hay una escalabilidad y no hay una lógica en base a la tecnología nueva vale quiero que quede claro y esperemos y digo esperemos que realmente esto no sea cierto esto haya sido un error o lo que sea porque 600 libras estamos hablando de un precio superior a 600 euros por consiguiente habrá que estar atentos pero bueno no es lo único que se filtró también se filtraron a algunos videojuegos según también la propia fuente amazon es decir amazon reino unido y precisamente fue una buena aluvión de videojuegos de la nueva consola de sony son fichas vacías de nuevos juegos de rockstar band de nanco betes date y tú para ps5 todos con precios entre 59 con 99 libras a 69 con 99 libras la plataforma ya eliminado tanto estas fichas como las de las videoconsolas a pesar de que algunos usuarios ya han podido verlas y hacerles las capturas pertinentes sea como sea habrá que tener paciencia quizás tenemos suerte y hoy sabéis perfectamente que hoy tenemos ese evento que por supuesto no lo podré cubrir en directo porque ya sabéis que no suelo cubrir espero cubrirlo en el futuro ya os explicaré los movimientos que pueden haber en el canal o por lo que menos en en lo que sería las diferentes posibilidades las diferentes opciones que vamos a tener pero lo que sí que vais a tener va a ser un vídeo resumen donde analizaremos todas las novedades que salgan por supuesto de este interesante evento de ps5 al poquito rato de concluir una conferencia digital que se prevé volver a repetirlo apasionante y que llevamos mucho tiempo esperando si nos metemos en la posibilidad de que esto sea cierto volver a repetirlo me choca no me cuadra los precios muy altos muy irregulares entre sí en las diferencias así que bueno soy optimista respecto a que son y ajustará más el precio al mercado porque cabe recordar que aprendieron muy muy bien la lección de lo que sucedió con ps3 allá por el inicio de la pasada generación seguimos con el que responde y es el momento de dar el protagonismo al amigo hamlet 666 que nos comenta deben comenzar a entrar en realidad virtual las compañías y franquicias para obtener una mayor inmersión yo creo que esto va a costar más de lo que pudiera parecer sí que es cierto a ver lo hemos hablado también muchísimo en el canal y yo creo que esto ya no sólo en el canal esto es en infinitos debates ya sea en podcast ya sea en las redes sociales ya sea en los comentarios de youtube el tema de la realidad virtual va a costar porque es un pez que se muerde la cola no hay inversión de las compañías al no haber inversión de las compañías estoy hablando de las poderosas salvo alguna excepción los usuarios no compran porque claro si no está la inversión de las compañías los usuarios no tienen el atractivo luego como los usuarios no están las compañías no invierten no y aquí tenemos un círculo vicioso que va a ser muy difícil romper en las excepciones que os comentaba hemos visto como por ejemplo playstation sí que ha invertido con unas gafas de realidad virtual y con algunos exclusivos interesantes como puede ser el propio Iron Man VR como puede ser Astro Bot o como puede ser algunos otros también tenemos el ejemplo que veis ahora en las imágenes de VALVE donde ha apostado muy duro por este HADLIFE ALIX que ha sido un éxito absoluto a nivel de crítica y a nivel de opinión pública en este caso si las compañías deberían invertir más sí a mí me parece maravilloso que se invierta en el mundo de los videojuegos me parece maravilloso que se invierta en la diversidad y en la variedad de opciones jugables la realidad virtual es un complemento absolutamente maravilloso quiero dejarlo claro complemento en ningún caso sustituto tú no vas a poder disfrutar de las mismas aventuras desde la inmersión como desde la partida convencional es decir yo he probado de jugar a un Skyrim en realidad virtual de verdad no puedo yo no puedo ese tipo de juegos prefiero dejarlo para la sobremesa pero luego sí que es cierto que hay otro tipo de aventuras más inmersivas que complementan perfectamente lo otro donde le sientan como anillo al dedo y como jugador sales enriquecido y muy satisfecho por consiguiente me encantaría que hubiera más inversión pero también os adelanto que lo vamos a tener complicado esperemos que de cara a la futura generación o las futuras generaciones se abarate la tecnología sea todavía más accesible con esto consigamos aumentar el parque de jugadores y en base a ese parque de posibles compradores superior veamos a compañías más poderosas lanzarse de cabeza a desarrollar videojuegos para esta tecnología y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy qué opináis en primera instancia respecto a los dos modelos que ha filtrado Amazon por otro lado qué opináis también respecto a las incorporaciones del Xbox Game Pass y qué opináis de este servicio que cada mes nos da argumentos para que hablemos bien de él y siguiendo en esta línea que el Blade 2 va a ir con todo y con el Unreal Engine 5 y por último terminando con la pregunta del amigo Hamlet vosotros creéis que las compañías deberían entrar a invertir más dinero en la realidad virtual como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima Chau, 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 chau Gracias por ver el video.